El gobernador Enrique Alfaro sentenció que, no voy a gobernar agachado ante el presidente de México. Voy a gobernar con dignidad. Dijo que no va a gobernar para quedar bien con medios de comunicación o grupos de poder a Jalisco. Se le respeta por cierto, informó que hasta ahora no han llegado los 600 militares prometidos por la Federación para el Estado. No, no han llegado a Jalisco. No en un ánimo de desatención estoy en comunicación con el secretario de Seguridad, pero todavía no llegan los elementos a Jalisco. Enrique Alfaro, que al principio de la administración se desmarcó de EMC. Ayer reconoció que tuvieron prestada la marca y hoy ya no es lo mismo EMC que entonces, para luego indicar que él va a gobernar a su estilo. Tengo muy claro lo que me toca hacer, lo he demostrado una vez tras otra. No soy un político que inventaron ayer, los resultados de mi trabajo están a la vista de todos. No voy a cambiar lo que he sido, voy a gobernar con dignidad y para que mi nombre quede limpio. No voy a gobernar no para hacer negocios, no voy a gobernar para darle gusto a los medios, no. Voy a gobernar para satisfacer los intereses de los grupos de poder que tienen secuestrado a Jalisco. Voy a gobernar para los jalisayenses, voy a gobernar para la historia, voy a gobernar para sentirme orgulloso de mi trabajo y de la lucha de todos. Durante el discurso resaltó que, tampoco voy a gobernar agachado ante el presidente de México, jamás voy a gobernar con dignidad. Al presidente de la república, lo respeto como líder importante, ojalá lo escuche, tiene nuestro respeto y nuestro respaldo para cambiar a México de fondo. No le vamos a regatear el apoyo, queremos que le vaya bien al presidente porque queremos que le vaya bien a México, pero eso no significa que cuando el presidente trate mal a Jalisco, que cuando le quite los recursos que Jalisco necesita, cuando le dé un trato indigno, cuando quiera someternos a la voluntad de las burocracias de los grupos de poder en ese momento, al presidente y a quien sea, le vamos a decir a Jalisco se le respeta, así de claro y así de fuerte, terminó, recordó el caso, de los 23 días sin gasolina, que deberíamos haber hecho, quedarnos callados o pedirles dádivas, dijo ante los presentes, para luego responder, exigimos que se entendiera la dimensión del problema, también habló de los 2.500 millones de pesos que le dieron de menos a Jalisco, cuando se dispuso enviarles emisarios con línea de virreyes o cuando la línea 3 del tren ligero se mantiene tirada por parte del gobierno federal, calificó tales hechos como agravios y agresiones al estado. Para luego insistirle al presidente Andrés Manuel López Obrador ya no más, atienda el reclamo justo y respetuoso del pueblo de Jalisco, no pedimos dádivas, pedimos justicia, pedimos que se trate con dignidad a nuestro estado y lo voy a hacer hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste, hasta donde tope, así de claro. Gracias por ver el video.